Y la TDA, pese a que saliendo de la política se dijeron tantas cosas, la estamos haciendo crecer y prueba de ello es que inauguramos esta torre que ya está funcionando, la torre de Acanos de SRT, la tiene usted acá al frente, pero vamos a hacer un acto inaugural como se debe con las autoridades de la provincia y del municipio. Y una antena que va a funcionar principalmente en este ámbito, de lo cual estabas contando vos, la TDA y los barrios. ¿Por qué barrios puntualmente van a comenzar con la entrega de dispositivos? ¿Cuáles son los ejes concretos ya resueltos? Bueno, hay un coronado, sí. Primero voy a decir esto, la gran cantidad de cordobeses que nos están viendo, si van a una ferretería o van a un Isi, perdón que pase nombre de marcas, pero pueden comprar una antena parrillera, la ponen en el techo y si tienen un televisor comprado después del 2013, que incluso los sectores con más problemas económicos de alguna u otra forma han comprado un televisor y tienen su televisor del 2013 comprado, no te hace falta decodificado. No hace falta que sea de marcas. No, agarra el control remoto, prende la tele, busca, sintoniza aire, que te sincronice los canales y vas a tener la grilla. De los 20 de la TDA, los 2 de Córdoba, los SRT y CA24 gratis. Entonces, eso es muy importante que se sepa por qué subir que la gorda como se ve y correr un poco la antena y no te hace falta más nada. Igual, para todos aquellos que no tengan una tele o que tengan una segunda tele que no sea comprada, que sea más viejita del 2013, vamos a empezar a distribuir los decodificadores. Bueno, empezamos en barrio San Vicente el 13 de noviembre y vamos a estar durante lo que queda el 2017 y todo el 2018 distribuyendo una inmensa cantidad de decodificadores para que todos puedan acceder de forma gratuita a estos contenidos. Rodrigo, ¿qué sería un complemento? Porque la TDA funciona muy bien. Para muchos tal vez sea sorpresivo, pero yo conozco muchísimas familias que ya cuentan con el dispositivo y demás. Es como una suerte de complemento lo que van a hacer, ¿no? Es un complemento, es crecer el parque de distribución y de llegada y está muy piola lo que decís. Invitar a que comparen, que vean. Porque esta es la idea siempre de pensar prejuiciosamente que si es gratis, es pública, andás a ver, seguramente no se ve bien. Se ve perfecto. Se ve mejor que el cable, perdón que lo diga así, se ve. Sí, sí, yo lo he verificado. Pero esto no es una cuestión de marketing o al margen que, bueno, es la empresa de uno en la que uno le toca llevar adelante una gestión y la quiere y la promociona o lo que fuera. Pero es una cuestión tecnológica también. Es decir, la imagen se transmite por una tecnología digital, ya no más analógica, que es superior incluso a la tecnología que se transmite coaxialmente por el cable. Por eso la nitidez, no es porque el producto es por la tecnología de la televisión digital. Bueno, y enganchado a la TDA, ¿qué proyectos están amasándose? ¿Qué se viene con respecto a esto? ¿A los contenidos? Claro, los contenidos. Bueno, lo más fuerte es saber que ya tenemos los contenidos de los medios cordobeses subidos. Y con relación a los otros contenidos, hablo sin depender de mí, porque eso depende de Hernán Lombardi, la Secretaría de Medios, que está haciendo una importante tarea. A mí nunca me ha gustado sumar a esto que nos hace tan mal a los argentinos, de esta grieta, ¿viste? Donde no se puede hablar porque se van de un extremo al otro, todo es blanco o es negro y la vida no es así, ¿no? Pero entonces nunca sumí en ARSAT parándome a criticar lo que se venía haciendo mal. Incluso procuré reconocer las cosas que se hicieron bien. Pero no deja de ser un dato real que la televisión pública tenía un sesgo muy marcado políticamente. Yo lo digo sin fanatismo, incluso para los que les gustaba el sesgo que tenían. Pero los noticieros editorializaban mucho, las bajadas de línea eran muy fuertes, tenías programas 6, 7, 8 en donde... O por lo menos no había otra opinión. Y la verdad que Lombardi lo veo haciendo un trabajo para... A uno le puede gustar más o menos, pero para que se gane con animidad, como tiene que tener una televisión del Estado. A mí no ha sido una sola vez que me han llamado y me han dicho, che, en la televisión de la TDA le pegan al gobierno, como quejándose. Y bueno, sí. Hay otras voces, hay más pluralidad. Como históricamente los SRT, por ejemplo, nos demostraron que lo podían hacer. Sí, no es una tarea fácil, pero es lo que corresponde. La televisión pública tiene que ser de todo y se tiene que poder hablar de todo.